No es nada nuevo que El Dominio deje saber cómo se siente sobre otros artistas del género urbano, ya que sabemos que en el pasado, este ha tenido problemas con múltiples artistas como Bad Bunny, Anuel AA y hasta Young Chimmy, siendo este último uno de los más recientes que El Dominio dejó saber cómo se sentía. Al menos así fue hasta hace unos días, en donde vimos cómo El Dominio le tiró a otro artista que está de buenas con El Conejo Malo y con Anuel AA. Estoy hablando, por supuesto, de Luar Laele. ¿Qué fue lo que sucedió esta vez para que El Dominio se haya desatado en las redes sociales? ¿Acaso vimos una respuesta de parte de Luar? ¿Estará El Dominio buscando fama de cualquier manera posible, sin importar a quién se tenga que llevar en el género? Todas estas preguntas estarán siendo contestadas en este video, ya que estaremos viendo qué fue lo que sucedió entre El Dominio y Luar Laele. Pero antes, si te gusta todo tipo de chismes relacionados a los artistas y celebridades, no olvides dejar tu like y suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comencemos contestando la pregunta de qué fue lo que sucedió esta vez para que El Dominio se haya desatado en las redes sociales. Durante el fin de semana, Bad Bunny estaba cerrando su gira llamada The Most Wanted Tour, gira que es de su álbum más reciente Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Como deben de saber, dicha gira fue culminada en Puerto Rico. Algo que estábamos esperando en estas últimas tres funciones es que El Conejo Malo llevara varios artistas invitados. Exactamente este fue el caso. Entre estos artistas estuvo Luar Laele, y nuevamente era algo de esperarse, ya que este tiene sal en el tema teléfono nuevo del álbum ya mencionado. Aquí es donde entra la controversia, ya que sabemos que Luar tiene una buena relación con ambos Anuel Doble A y Bad Bunny. Artistas que tienen una riña, o que no se llevan para nada bien. No tan solo esto, sino que sabemos que El Dominio y Anuel hace un tiempo arreglaron su disputa, y ahora tienen una buena relación. Y que también, al igual que Anuel, El Dominio tiene una mala relación con El Conejo Malo. Así que no nos sorprendimos cuando El Dominio le tiró a Luar por este andar con ambos Anuel y Bad Bunny. Cosa que ya sabíamos desde hace mucho que le molestaba al trapero, ya que hace poco también le tiró a Young Chimi por exactamente la misma razón. ¿Qué fue exactamente lo que hizo El Dominio para tirarle a Luar? Pues resulta que El Dominio publicó un video de Luar haciendo su aparición en el concierto de Bad Bunny, etiquetándolo y diciendo, ¿en cuántos corillos tú andas? ¿Eres blanco, negro, gris o rosado? ¿Te gusta ir para el dealer? Decídete, ponte claro. Pero también vimos como Luar no se la dejó aplicar y le contestó con el siguiente mensaje, Yo no soy blanco, ni negro, ni rosado como lo que tú hueles, jodio cabrón. Yo soy Luar la L, el artista más hijo de puta ahora mismo. Y no estoy en la esquina de nadie, yo soy mi esquina cabrón. Si no fueras tan irrelevante, te daba contra el piso. Este es el último story que te dedico, porque tú eres irrelevante. En tu vida, tú has llegado aquí tecato infeliz. Brega con esa cabrón. Pero la cosa no termina aquí, ya que vimos como Luar también publica el siguiente video en sus historias. ¿Qué quiere decir Luar con este video? Sencillo, le está diciendo a El Dominio que está intentando sonar de cualquier manera posible, tirándole a todo el mundo. En otras palabras, queriendo ser relevante. Y si piensas que después de este video, El Dominio se quedó quieto, pues estás mal. Ya que este le respondió con los siguientes videos. Luar, esto es simple. ¿Qué se siente que tu madre te laiga clavado un tempo, dime? ¿Qué se siente que el tempo se laiga clavado a tu madre? Y quizá tú tienes una oreja, un ojo, algo que tú tienes de tempo. ¿Qué es lo que tú tienes de tempo? Cuéntame, tú ya que tienes ADN de tempo por ahí. Y como si fuera poco, también vimos como El Dominio reposteó una imagen que había publicado en la red social Threads. La misma imagen que utilizó para su dilema más reciente con Young Chimmy, la cual dice, cuando vienen del dealer. Y pues ya deben de saber a qué se refieren con esta imagen. Esto nos deja pensando, ya que sabemos que Luar dijo que si El Dominio no fuera tan irrelevante, le daba contra el piso, refiriéndose a que le hacía una tiraera para terminar con su carrera. Pero esto fue antes de que El Dominio mencionara a su madre. ¿Creen que Luar se retracte con lo que dijo y termine haciéndole una tiraera? No creo que este sea el caso. Sí, sabemos que la última vez que alguien le mencionó la madre a Luar, obtuvimos una obra maestra por parte del trapero. Y por si no lo recuerdan, me refiero a la tiraera que hubo entre Tempo y Luar, tiraera en la que Luar salió victorioso y por mucho. Pero tal y como mencionó, en comparación al nivel que está Luar, El Dominio está en una posición donde es insignificante. Cosa que no le conviene para nada a Luar, ya que no le sacará ningún tipo de beneficio. Todo lo contrario, quien puede beneficiarse es El Dominio. Así que vuelvo y digo que no creo que Luar le preste atención a El Dominio como quizá él quiere. Además de que Anuel está de por medio, aunque yo sé que Anuel entenderá la situación, sabrá diferenciar y no la acogería con Luar por haberle tirado a El Dominio. Pero cuénteme ustedes qué opinan sobre toda esta situación. ¿Crees que Luar le tire a El Dominio? ¿Crees que El Dominio le seguirá tirando en las redes a Luar la L? ¿O crees que pase un tiempo sin tener controversia entre estos dos artistas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. ¡Coledra! Muchachos, esto se ha formado la cancha bajo techo de cagua, aquí está dura, no toco el teléfono, aquí está dura de buche, calito colón con el tenedor, salió ahora Céline Dion con Samantha López en el jacuzzi, muchachos, esto se llama Busquemos Pauta Cojón, muy bien. Esto es simple, ¿qué se siente que tu mami te la hay que clavar un tempo? Dime, ¿qué se siente que el tempo se haya clavado a tu mami y quizá tú tienes una oreja, un ojo o algo tú tienes de tempo? ¿Qué es lo que tú tienes de tempo? Cuéntame, tú ya que tienes ADN de tempo por ahí. Subtitulado por Jnkoil